Vecinos del barrio porteño de Caballito denunciaron la construcción de torres de 30 pisos en una manzana donde está prohibido por el código y además provocará un gran impacto ambiental. Vecinos del barrio de Caballito denuncian irregularidades en los permisos de construcción de tres torres en la calle Méndez de Andes al 600. Sostienen que la empresa IRSA, encargada del emprendimiento, presentó los planos un mes después de que la ley aprobara que en esa zona sólo se pueden construir hasta 13 metros de altura. Pensamos que después de la sanción de la ley 2722 que fija alturas máximas para el barrio íbamos a tener solucionado la pelea que dimos durante largos años. Bueno, ustedes están enfrente del intento de construcción de tres torres de entre 25 y 35 pisos. Los vecinos señalan que ya se siente el impacto ambiental. El ruido, la contaminación ambiental, la tierra que hay. A las 8 de la mañana empiezan a trabajar y hasta las 6 de la tarde no dejan y es constante. El ruido, camiones. Ya he cambiado dos veces los vídeos de mi casa por las vibraciones. Me afecta el agua. Yo siempre tenía agua en el tanque, ahora solamente carga de noche. En tanto, en noviembre pasado la jueza Elena Liberatori denegó el pedido argumentando que primero los vecinos deben agotar la instancia administrativa. El reclamo por esta vía puede demorar hasta 7 meses. Y según los vecinos, en ese tiempo la obra estará terminada. Sentimos mucha impotencia porque acá hay una asociación lícita para cometer ilícitos, como es, por ejemplo, esta obra, que son 57.000 metros de construcción que se suman a los 45.000 que están enfrente. Y la respuesta es impacto ambiental irrelevante porque se destinan a viviendas multifamiliares. Buenos Aires y el país necesitan un plan urbano que contemple la opinión de quienes vivimos en los barrios.